La ONU vincula a Corea del Norte con armas químicas en Siria. Un informe publicado por The New York Times destaca que Pyongyang ha suministrado material que puede ser utilizado para producir este tipo de armamento. Naciones Unidas no ha querido confirmar el contenido del documento. No tenemos ese informe ni sabemos si se va a hacer público. Creo que el mensaje es que todos los Estados miembros tienen el deber y la responsabilidad de acogerse a las sanciones que han sido aprobadas. En concreto el texto destaca que a principios del año pasado se interceptaron losas y otros materiales de construcción resistentes a ácidos en dos barcos que partieron del país asiático con destino a Siria. Y han visto además a técnicos de misiles norcoreanos en instalaciones sirias de armas químicas. El informe estudia posibles violaciones por parte de Corea del Norte de las sanciones en su contra aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.